4 se pierden en una excursión, solo 2 sobreviven en Jalapa, 3 alpinistas que subieron al pico de Orizaba durante el fin de semana, fallecieron al accidentarse en dos casos distintos, debido al mal tiempo. Sus cuerpos ya fueron rescatados y también se reportó un alpinista lesionado. Rogelio Eugenio Rama de 63 años, alpinista veracruzano, fue localizado sin vida, igual que dos alpinistas más que subieron por la cara norte del pico de Orizaba, sus cuerpos fueron localizados en la parte del volcán que pertenece a Puebla. Un cuarto alpinista, Jesús Miranda, de 23 años, se encuentra lesionado en un hospital de Orizaba. De acuerdo con los primeros reportes, en el primer accidente, personal de protección civil de Puebla y Veracruz, así como de seguridad pública de Tlachichuca, haciendo el coloso para rescatar a dos personas que habían caído en una barranca del lado sur del volcán. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió y fue llevado al link de Orizaba, donde quedó internado. Mientras, una excursión con 15 alpinistas inició el ascenso al volcán por la cara norte, y más tarde cuatro fueron reportados como desaparecidos. Dos fueron rescatados, pero dos más murieron y se desconocen sus datos generales. Proceso.